¡Hey! Saludos amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de... Bueno, ustedes saben que los domingos no suelo hacer videos, hacía las noticias de la semana, están ahorita un poco en stand-by por diversos motivos, pero normalmente no suelo hacer videos de opinión. Pero quería mantenerme un poco alejado de toda esta polémica que se ha armado alrededor del pirateo de la Switch, de la cual además yo di ya mi opinión mucho antes de que fuera un hecho mucho más evidente en lo que es la red. Pero todo el mundo está tocando el tema. Ahora, como han visto en el título, que ya más o menos lo tengo pensado, mi punto de vista va por otro lado completamente. Yo no quiero hablar aquí de si es bueno, si es malo, si los pobres pueden hacerlo en el sentido, y no uso eso de manera peyorativa, sino que es uno de los, digamos, de los escritos más recurrentes que tú puedes leer en cualquier canal de YouTube que toca el tema de la piratería, siempre está pues de las personas o de los países que por sus economías no pueden permitirse esos juegos, pues y al final de cuentas no representa o no importa y entonces porque igual no lo hubieran comprado original, etcétera, etcétera. Entonces, pues siempre hay este tipo de controversia en ese tipo de videos, ¿no? Entonces, pues muchos dicen, bueno, mira, pero es que aunque no tengas el dinero, lo mejor es comprar un solo juego, reunir y comprarlo, que te ha costado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista del cliente, siempre está el ataque, ¿no? Y la defensa hacia la empresa, lo cual puedo entender, ¿no? El hecho de que lo que está ocurriendo con Nintendo Switch, no sé qué tan bueno o malo termine siendo, recordemos que Ladrincas, pues sufrió uno de los pirateos más fáciles. Entonces, Ladrincas es un caso de estudio interesante cuando se menciona que la piratería, pues, es sinónimo de éxito y ventas, lo cual no es necesariamente cierto, porque ya vimos que Ladrincas fue una de las consolas más fáciles de piratear que existió, y sin embargo no se tradujo en altísimas ventas. Por lo tanto, pues, esto como que no es una verdad absoluta. También al mismo tiempo, el fracaso de Ladrincas tampoco es debido 100% a la piratería. Entonces, Ladrincas es un caso que no va a favor de ninguna de las dos teorías, ¿no? Tanto de que la piratería hace daño, como de que la piratería hace que venda, ¿no? Al final de cuentas, es una mezcla de factores lo que llevó Ladrincas, y cada consola, pues, es un mundo completamente diferente. Pero, yo quiero hoy hablar acerca del otro lado, o la otra cara de la moneda, y esto va dirigido sobre todo a los países latinoamericanos, y, bueno, no sé, no creo que me vean desde países asiáticos pobres o desde países africanos, porque, obviamente, por lo que es el lenguaje, ¿no? El idioma dudo mucho. Entonces, esto va dirigido más que todo a Latinoamérica. Porque, la verdad es que normalmente se suele, pues, decir el daño que hace la piratería de la empresa, lo cual es muy cierto, y no vamos a entrar en esos temas, como ya dije. Pero hay algo que yo no termino de entender. Hay algo que he pensado desde hace muchísimos años, que termino... De hecho, la primera vez que se me ocurrió fue cuando iba a salir la primera Xbox. Antes de que saliera la Xbox, como tal, la primera, yo, bueno, por cosas de la vida estuve involucrado o hablando con algunos representantes de Microsoft en Venezuela. O sea, ninguna importancia respecto a Xbox, ni influencia, nada por el estilo. Simplemente conversando porque, bueno, en aquella época queríamos hacer un programa radial sobre videojuegos y tal, habíamos conseguido el apoyo de Microsoft, quien supuestamente iba a dar soporte oficial en Venezuela. Entonces, nos interesaba el tema, ¿no? Y tal. Pero hablando, entonces, eso nunca se concretó. Al final, Xbox nunca llegó de manera oficial a Venezuela. Y desde entonces, siempre he pensado que hay algo que está completamente errado con las empresas. Hay algo que nosotros solemos ver el lado de los consumidores en el sentido del daño que le están haciendo a la empresa. Pero, ¿qué está haciendo la empresa por los consumidores? Es una pregunta que yo me hago. Porque no entiendo si tanta piratería existe en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué las empresas no toman medidas para evitar eso? Y no me refiero a la persecución, no me refiero a medidas antipiratería, DRM, etc. Sino de hacer las cosas más accesibles para el público latinoamericano. Y a veces es como que no nos importa, no nos importa el público latinoamericano o somos tan, la palabra, ¿cuál es la palabra? Somos tan, no es egoísta, es tan greedy en inglés, ¿no? Que no me interesa hacer nada por ello. ¿A qué me refiero? Bien, todos sabemos que los juegos en Latinoamérica y las consolas tienen unos precios mucho más altos que en el resto de países. Pero no es ni siquiera mucho más alto respecto al poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si una persona cobra 500 euros, por ejemplo, el equivalente a 500 euros en México, y un juego le cuesta 50 euros, ¿ok? Y ese mismo juego cuesta en España 50 euros también, pero en España esta misma persona tiene un sueldo de 1000. Obviamente, ese juego, aunque cuesta igual en ambas zonas, pues representa una menor carga para su salario que la persona que vive en México. Sin embargo, no es así. Porque no es que solamente, no es que ya la persona que vive en México obtiene un, digamos, un sueldo menor de 500 euros, por decir. Sino que el juego, en vez de costar 50 euros, entonces pasa a costar 80 o 100 euros. Entonces, ya de por sí, estos mercados tienen unos sueldos mucho más restringidos y al mismo tiempo el producto es más caro. Entonces, hay una doble carga impositiva. Aquí hay una doble carga que hace que sea mucho más cuesta arriba para un latinoamericano adquirir un producto del que lo puede ser para un español o para un inglés o un alemán, un francés, por ejemplo, o un americano, donde los sueldos son más altos y los precios de los productos son también, digamos, menores. Entonces, esto genera toda una serie de problemas. Ahora, uno de los países europeos con mayor piratería es Rusia, ¿ok? ¿Qué pasó con Rusia? Sobre todo en el tema de las películas. Pues que para luchar contra esto, empezaron los estudios a sacar películas, ¿ok? En Rusia, en DVD, de manera original, pero digamos de la manera más económica posible. Es decir, no tenían extras, no tenían menú, no tenían nada, era la película y ya está. A veces no era ni siquiera una grandísima calidad, no era así remasterizada y tal, como hacen con los lanzamientos normales en el resto del mundo. Y, pues, muy básica, ¿no? La idea de eso era poder ofrecer un producto de manera veloz al mercado ruso, ¿ok? Que costara menos, pero que al mismo tiempo fuera original. De manera que las empresas que creaban el producto al menos pudieran recibir algo, ¿no? Porque la única manera en la que podían competir contra el mercado de la piratería en Rusia fue haciendo este tipo de cosas. Obviamente la película venía muchas veces en ruso completamente, entonces, o con los subtítulos pues ya colocados en la pantalla que no los podías quitar, de manera tal que esto no hacía atractiva la posibilidad de sacar este tipo de películas de manera pirata, porque obviamente la mayoría no habla ruso, entonces pues no tenía ningún sentido. Ahora, con el tema de los videojuegos, os pareciera que las empresas son tan ambiciosas, ¿no? Con el tema del dinero que no están dispuestas a hacer sacrificios. Ahora, yo no espero que las empresas vayan a Latinoamérica y vendan o regalen los productos, porque entiendo que, además de que si en Latinoamérica te vendieran los videojuegos más económicos que en Europa, entonces también los europeos tendrán derecho a, pues, reclamar un poco de por qué tú vas a vender un juego en Latinoamérica a un menor precio del que tú lo vendes en Europa. Y eso ya pasa, de hecho, entre Europa y Rusia eso ocurre. De hecho, en Steam hace muchos años mucha gente utilizaba VPNs para conectarse con el Steam ruso y comprar los juegos que le salían muchísimo más económicos, ¿ok? Lo compraban igual legal, pero a veces a menos de la mitad del precio. Hoy en día el problema que ocurre es que si tú haces eso, pues ya normalmente las claves están bloqueadas por región, pero al mismo tiempo si te conectas vía VPN puedes correr el riesgo de ser baneado de Steam con todo lo que ello conlleva. Entonces, esto me lleva a pensar por qué las empresas de videojuegos como PlayStation, Sony y Microsoft, por ejemplo, no toman y en el mercado latinoamericano sacan versiones especiales de sus consolas con una región particular, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podemos sacar la Switch versión latinoamérica, la Xbox versión latinoamérica y la PlayStation 4 versión latinoamérica. Que de hecho, la PlayStation 4 tiene versión latinoamérica y la PlayStation 3 considerando que la región de los DVDs, pues tenía que ser en aquel caso 4 y pues en Blu-ray es región A, que es todo América. Pero, si esto es algo posible, ¿verdad? Regionalizar las consolas, ¿por qué no sacar unas consolas para latinoamérica regionalizadas? Entonces, una opción podría ser, por ejemplo, que pues estas consolas te permitieran jugar a una región única, ¿ok? Los juegos tienen que ser latinoamericanos. Y estos juegos, pues normalmente salen en el mercado latinoamericano con seis meses de retraso. Ahora, esto podría parecer como, oye, pero es injusto que el resto del mundo esté jugando y yo no esté jugando al juego. Pero, si el juego sale seis meses después a mitad de precio o a un precio menor para el público latinoamericano, pues es una opción más que viable, ¿no? Tú dices, bueno, me toca esperar un poco más, pero sé que voy a obtener una versión a un precio que yo, como latinoamericano, puedo permitirme, ¿ok? O, en el peor de los casos, estas PlayStation especiales te permiten, como las PlayStation son región libre, jugar juegos de cualquier región, pero es la única que te permite jugar juegos de la región de Latinoamérica. Es decir, si tú el día de salida te quieres gastar tus 60, 70, 80, 100 dólares que te cueste el juego de salida, pues lo puedes hacer, ¿ok? Te compras la versión americana que te llega y la colocas sin ningún problema. Ya es problema tuyo querer pagar más. Pero aquellas personas que estén dispuestas a esperar seis meses, tres o el tiempo que la empresa considera necesario para sacarte una versión más económica, ¿ok? Ya ha pasado el boom, ¿ok? Pero que solamente va para Latinoamérica o puede funcionar en Latinoamérica, pues eso sería una opción alternativa, una opción viable. Asimismo, ¿cómo sería? Pues colocar estos juegos de manera digital, ¿no? Seis meses después para las cuentas latinoamericanas a un precio muy especial. Yo creo que la mayoría de las personas no se van a sentir estafadas, ¿ok? Por ejemplo, ah, es que yo lo compré a 60 de salida y se lo van a poner a ellos a 20, ahora seis meses después. Pues mira, tú lo compraste de salida, si no te esperas y ya está, ¿no? Lo compras ellos, como no tienen ninguna alternativa, pero es el único modo de obtener los juegos a un precio, digamos, decente. Y aún así comprar los originales, entonces, pues, ofrecen alternativas. Y esto es donde está el problema principal, que yo siento que las empresas no están viendo hacia el público latinoamericano. Y desde mi punto de vista, es como que si no les importa, ¿no? Porque si yo fuese una empresa, ¿ok? Que vende en Latinoamérica y me doy cuenta que la piratería está por encima, o sea, se consume más piratería que mis juegos originales. Entonces, ¿por qué no ofrecer una alternativa original, digamos, a bajo costo? Ya los juegos ni siquiera traen manual, ¿ok? Así que esto puede ser un juego que viene, o sea, nada de ediciones especiales, nada de cajas especiales, nada de nada. Simplemente es un juego en una pequeña caja y ya está. O sea, con la presentación más económica posible o incluso ni siquiera te compras en la bendita caja, ¿ok? A lo mejor te compro el código. Todo lo que te vendo es un código para Latinoamérica, donde de ese modo es mucho más económico, porque ni siquiera tengo que imprimir ni hacer los discos. Te vas a la tienda o te vas y te compras tu código y llegas a tu consola y la compras. Y ese código va a funcionar no solamente en que tu cuenta sea la sudamericana o latinoamericana, porque eso es otra cosa. Entonces, después yo me hago una cuenta sudamericana y empiezo a comprar juegos baratos. No, es que tu consola tiene que haber sido adquirida o ser uno de los modelos de esos países. Y esto podría aplicarse de igual manera para muchos otros países. Por ejemplo, muchos países como de África, que quizás el nivel de vida es muy bajo. Y entonces, bueno, alguno que pueda permitirse comprar una consola, pues también tenga la oportunidad de comprar juegos. Entonces, creo que hay mucha crítica hacia lo negativo que es la piratería hacia las empresas, a lo cual estamos de acuerdo, porque bueno, si no se compra, etc. Yo he dado mi opinión en infinidad de videos específicos sobre la piratería que pueden buscar en el canal, donde he dado las dos visiones desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del usuario. Pero esto es algo que no he mencionado. Y me parece ahora que con la salida de la Nintendo Switch, todos sabemos que Nintendo Switch es un producto extremadamente costoso en Latinoamérica. Pero además de eso, los juegos también son muy caros. Entonces, no veo a Nintendo, ok, preocupada, tomando ningún tipo de medida. Y no me refiero únicamente a tomar medidas del tipo, vamos a bloquear cualquier aparato, vamos a sacar una revisión. Porque eso no va a acabar con el tema principal. Hay muchas personas que les gustaría comprar sus juegos originales, pero no pueden. Simplemente no pueden. Entonces, ¿qué preferiría, o yo como empresa, preferiría darle un producto mucho más económico a esta persona, que no puede comprarlo, a que no compre nada y lo piratee? Pero no, mi guerra va a ser, yo prefiero que tú no compres nada, ok, pero no que piratees, ¿me entiendes? O sea, esta persona que tendría tres alternativas. Lo pirateo y no pago nada, lo compro original muy barato o simplemente pues no compro nada, ni pirateo ni nada. Y parece que las empresas prefieren eso, o sea, prefieren no compres el juego de ninguna manera y tampoco lo piratees. O sea, no quiero que me piratees mi juego, pero tampoco que lo compres, porque no te lo voy a bajar de precio. No te voy a dar una versión especial para ti, no me interesa. No me importa que tú ganes menos, no me importa que tú estés en una situación económica complicada, ok? O sea, y me refiero no a la situación económica complicada personal, me refiero a la situación de tu país. Todos sabemos lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, donde el sueldo de una persona es de un dólar y medio al mes, ok? O sea, el sueldo legal, digamos, venezolano es realmente una ridiculez. Entonces, igual en Venezuela se sigue consumiendo mucho videojuego, ok? También hay muchísima piratería en centros comerciales. Puedes ir a centros comerciales de lujo y encontrarte tiendas que venden únicamente piratería. Ahora, ¿por qué no se les da una alternativa a este tipo de tiendas? ¿Por qué no se hace un producto que satisfaga el mercado venezolano? Donde tú digas, bueno, mira, después de seis meses podemos sacar estos juegos a mitad de precio o a mucho menos, porque al menos vamos a obtener algo como Nintendo, como PlayStation. En PlayStation, mira, aquí están los códigos, vienes y te los compras y te van a costar, en vez de los 60 que cuestan normalmente de salida, te van a costar 10. Es un producto exclusivo para Venezuela, donde yo creo que la mayoría de nosotros, por ejemplo, si eso lo hiciera, yo no me voy a sentir estafado, no me voy a sentir que es injusto que a ellos le están vendiendo un juego a 10 dólares, mientras que yo lo tengo que pagar a 60. O sea, eso no me parece, porque entendemos que las realidades geopolíticas de cada uno de estos países es completamente diferente. Esto ya sería, digamos, un acto de egoísmo para entender que entonces hay que decirle a los venezolanos, pues mira, te jodes y te compras el juego a 60 dólares o no juegas. O sea, me parece un poco ridículo, entiendo de salida que puede haber cierta reacción, pero si lo sacan dos o tres meses después, que ya todo el mundo lo ha podido jugar y que lo vendan más económico, el permitirle el acceso de una manera más económica, yo la verdad estaría completamente a favor de ello. Así como estaría completamente a favor de que cada región latinoamericana pues tuviera, digamos, algún tipo de precio reducido. Por ejemplo, uno de los países económicamente más estables de la región, por ahora son Chile, Perú, que están bastante bien. Y entiendo que aún así, pues un juego a 60 dólares o más, pues representa un gasto considerable. Entonces, ¿por qué no permitir simplemente que puedan tener versiones especiales de los juegos, regionalizados de manera que les pueda costar 40 o 30 según la situación política de ese país en particular? Y entonces aquí cuando yo llego a la conclusión de que las empresas simplemente no les interesa al mercado latinoamericano o son lo suficientemente avaras, ¿ok? Lo suficientemente codiciosas como para no querer perder en absoluto una venta. O sea, o lo vendo a 60 o no vendo nada. Entonces esa es la parte que no logro entender. Y yo creo que esto empieza a ser importante y es algo que las empresas tienen que empezar a tomar en cuenta, ¿ok? Que las situaciones geopolíticas son diferentes para cada uno de nuestros países latinoamericanos. Y entonces no puede ser que cada vez que salga el tema de la piratería, entonces, pues yo entiendo eso como exclusivo, lo entiendo porque yo mismo lo viví, yo mismo lo sufrí. Entonces el tema es que no tengo dinero y es la única manera de acceder al videojuego. Y se presenta esa guerra donde la gente dice, bueno, pues entonces te reúnes y te... Porque es muy fácil decirlo, es muy fácil para mí decirlo ahora que tengo una situación económica completamente diferente. Pero yo viví la época de la piratería, ¿ok? Yo la viví de niño, pues yo en algún momento no sabía que estaba pirateando. En el momento que aprendí que estaba pirateando y dije, bueno, pero igual no tengo alternativa. O sea, ni siquiera lo sé dónde comprar la original porque no hay tiendas acá en mi ciudad donde vendan juegos originales. Y cuando por fin ya el internet empezó a hacer algo, pues los sueldos tampoco daban. Entonces, tú durante todas esas fechas, fíjense que muchos de esos juegos que yo pirateé, hoy los he comprado originales en tiendas como GOG. Básicamente al precio de 5 dólares, 10 dólares, ¿ok? Entonces, muchos años después he comprado los juegos que pirateé. Bien, pero si en aquella época me hubieras dado la posibilidad de comprar los juegos, porque a veces es que estamos hablando de que el juego original te salía en 60, pero la copia pirata te salía en 20. O sea, no estamos hablando de que eran precios completamente económicos, ¿ok? Eran más económicos que el original si lo conseguías, pero igual no era tan económico. Si tú me hubieras colocado una cajita original con su manual, que ya saben que en la época de PC tenían manuales para lo que era la cuestión de la sistema anticopia y todo eso, por quizás 20, 10 dólares en aquella época, aunque no fuera el juego recién salido. Pero si yo sé que, mira, ese juego sale hoy, pero dentro de 6 meses llega la versión latinoamericana más económica, o sea, la caja a lo mejor no es a full color, el manual tampoco y tal. Vienen sus disques sin serigrafía, nada, pero allí está. Pues yo la verdad es que hubiera coleccionado mucho más, hubiera comprado muchos más originales, ¿ok? Entonces, esto es importante también que se discuta, porque se está discutiendo únicamente el daño que se le está haciendo a la empresa, ¿ok? Se está discutiendo el que los que no pueden permitirse comprar los videojuegos tendrían que hacer el esfuerzo y comprar los originales. Cuando puedan, así le toque comprarse uno al año y estamos de acuerdo, está bien, es muy fácil, como ya dije, criticar eso y hablar de eso. Pero la pregunta es, ¿qué le criticamos a las empresas? ¿Qué le estamos exigiendo que esas empresas también hagan por el mercado latinoamericano? Entendiendo que la situación de ellos es completamente diferente, porque no puedes pretender vender un juego en España a 60 euros y venderlo luego en, por ejemplo, Colombia a 80 dólares. O sea, son dos cosas completamente ilógicas. Son incompatibles completamente porque no tienen sentido lógico, ni político, ni económico. O sea, es realmente una locura. Entonces, para el mercado colombiano, para el mercado venezolano, podrían tener, como ya dije, un sistema regional completamente bloqueado para esas regiones, pero que los colombianos, los venezolanos, sepan que van a poder acceder al producto de manera oficial y original sin tener que piratear, si simplemente esperan o con cualquier otra medida que se le ocurra. O sea, esa es la que se me ocurre a mí, esperar un poco y luego darle unos precios mucho más competitivos con unos sistemas bloqueados. Por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se me ocurre como solución. Pero las empresas podrían pensar en miles otras. Tienen muchas otras posibilidades de hacer este tipo de cosas, de chequear la IP desde donde se conectan, etcétera, etcétera. Como hace Netflix. Yo pago Netflix en UK, pero si voy a Francia cuando me conecto, puedo seguir usando Netflix, pero voy a ver el contenido francés. Es decir, que maneras de hacer esto lo hay, pero las empresas no están haciendo nada. La única guerra que las empresas forman es la guerra contra el dispositivo que les permite la piratería. Pero el problema real de la piratería no es el dispositivo como tal, no es que el dispositivo me permita piratear. Es que el bolsillo no da, ¿ok? Para muchas personas. Y la guerra contra la piratería debería darse es en ese bando. Es en el bando de lograr hacer que los productos sean lo más accesibles posible para todos los mercados, independientemente de donde estén situados. Allí es donde se debería situar la verdadera guerra contra la piratería. Así que bueno, esta es mi opinión y me gustaría saber qué ustedes opinan. Y como siempre nos vemos en un nuevo episodio de hoy, te hablo de hasta luego.